El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fue vinculado a proceso por el caso Odebrecht, al igual que otro juez, hizo lo propio por el caso de agronitrogenados, aunque por ninguno de los dos casos será encarcelado. Por el caso de Odebrecht, el exdirector de Petróleos Mexicanos fue considerado como autor material de tres delitos cometidos intencionalmente y con lo que puso en peligro a la sociedad y el patrimonio nacional, al igual que en el caso de agronitrogenados, se ordenó a Lozoya utilizar un brazalete electrónico que permanezca vigilado y que no se le permita salir de la Ciudad de México ni del país, al igual que deberá firmar dos veces al mes en el Centro de Justicia de Reclusorio Norte. La Fiscalía presentó elementos para vincular a proceso al exfuncionario de la Administración de Enrique Peña Nieto por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho. Se demostró que Lozoya recibió unos 10 millones de dólares del representante de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses, a cambio de que la constructora recibiera contratos de obra pública por unos 39 millones de dólares. Los fiscales afirmaron tener testimonios y documentos que prueban la transferencia de cuatro millones de dólares a Lozoya en el periodo de campaña de Peña Nieto y seis millones de dólares más ya cuando era director de Pemex, todo ello usando prestanombres y empresas fachada. Lozoya Austin se declaró inocente y se defendió al asegurar que intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado, reiterándose dispuesto a colaborar con las autoridades. En el caso de Brecht también están señalada la esposa, una hermana y la madre de Emilio Lozoya. Gracias. 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 Gracias.